En algunos juegos, en algunos juegos, pues a lo mejor hay peligro de lesión. Voy a empezar, que todavía no está grabando. Es que no sé por qué, qué le pasa, que está tardando en grabar, esperar un momento. No voy a empezar desde el principio, voy a dejarlo donde lo dejé, pero es para que se vea toda la presentación. Vale, la evolución de los juegos motores, la primera transparencia, aquí. Bien. Es para que se os quede todo en la grabación. Bien, vamos a ver la viabilidad de los juegos porque existen diferentes características que vemos. Y, finalmente, bueno, la adaptación que era donde estábamos. Hay que realizar diferentes adaptaciones porque hemos visto que juegos como, por ejemplo, el Churro Picoternas o el otro juego de Pelando la Serpiente, pues tienen unas características, igual que otros tienen otras características que a lo mejor son susceptibles de ser adaptadas. Por ejemplo, si nosotros vemos juegos motores que son muy estáticos, habrá que adaptarlos para que no sean tan estáticos. A lo mejor algunos que tienen demasiado contacto, por algunas razones, no queremos que tengan ese contacto o que puedan tener un posible peligro de lesión. O que sea un juego que no esté adaptado a las características de los jugadores porque se les exija un alto rendimiento dentro de esos juegos. O que puedan producirse caídas o choques fortuitos que también puedan ser susceptibles de tener peligro de lesión. O, por ejemplo, no ser saludables. Si nosotros ponemos Churro Picoternas, pues en ese Churro Picoternas estamos uniendo cosas como mucho contacto, peligro de lesión, caída o choques fortuitos, que pueda ser no saludable. Y luego otros juegos que a lo mejor se juegan con algún material que pueda ser susceptible de ser utilizado como arma o existe o que dentro del juego pueda provocarse violencia o incluso pueda propiciar que se produzca violencia intencionada y que esa violencia intencionada o algunas acciones del juego puedan provocar cosas como que ocurra dentro del juego acoso o bullying o que se utilicen por las circunstancias que se dan en el juego. Puede haber un lenguaje SOED o que en ese juego se trate el tema de las adicciones, los juegos de apuestas o azar o incluso temas relacionados con el sexo o la droga. Pues ese tipo de temas tendremos que actualizarlo. ¿Cómo lo vamos a actualizar? Pues eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Cómo lo podríamos actualizar? Pues mira, si el juego es muy estático tendríamos que buscar diferentes maneras de hacerlo más dinámico. Tendríamos que, por ejemplo, si estamos hablando de relevos, tendríamos que cambiar el tipo de relevos y hacer que los que están esperando no estuviesen esperando quietos. Si es el juego de mucho contacto, pues tendríamos que intentar a lo mejor evitar ese tipo de contacto o que fuese de una forma bastante más leve. Si hay peligro de lesión, pues tenemos que evitar todas aquellas acciones que puedan tener peligro de lesión. Si el juego es de alto rendimiento, tendríamos que intentar realizar adaptaciones, que eso estaría dentro de la parte de aspectos claves, realizar adaptaciones para todos los niveles de los jugadores. Entonces, evitar que pueda haber una caída o choque fortuito. Y, desde luego, si no son saludables, está claro que a lo mejor Churro Picoterna hoy día no es un juego saludable si nosotros nos damos cuenta que están cayendo los diferentes jugadores en la espalda, etc. pudiéndole hacer daño en la columna con ese golpe o esos saltos. Al igual que, por ejemplo, si estamos utilizando juegos en los que hay un arma o materiales que puedan ser susceptibles de ser utilizados como armas. Por ejemplo, si estamos jugando al Fluorval o algún juego así, estamos utilizando picas que en ningún momento puedan ser utilizadas como armas. Y de utilizarlas, pues intentar que no sea un material excesivamente duro. Intentar que sean juegos no sean tan duros. Por ejemplo, si estamos jugando al Peachy o al Beybol, no utilizar bates duros de Beybol, sino utilizar bates de softball. Violencia, en algunos casos, hay choques y cosas que pueden hacer que exista violencia o violencia intencionada. Tendremos que poner en las reglas cómo se puede penalizar gravemente ese tipo de acciones. Y desde luego, en ningún momento tenemos que fomentar ninguna acción que pueda ser interpretada como que estamos propiciando el acoso o el bullying. Tampoco debemos de permitir cosas como el lenguaje eso es. Eso sí, hay juegos que a lo mejor tienen algún tipo de relación con adicciones, como pueden ser los juegos de apuestas de sexo o drogas, juegos de azar, en los cuales lo que tendríamos que hacer es pequeñas adaptaciones para la edad en la que está relacionado o tratarlo de una forma diferente o incluso quizás eliminarlo. Pero es que también hay juegos para mayores de 18 años que a lo mejor en ese contexto sí se podrían utilizar, pero no en periodos de edad en los que estén en formación o sea de forma educativa. Este era un tema así un poco rápido que quería deciros pues estas pequeñas cosas, cómo podemos relacionar, cómo podemos ver que hay algunos juegos tipo, o esos churros picoternos que cuando los vemos pueden ser un poco violentos, extraños u otro tipo de juegos. He puesto este ejemplo que podían ser otros y que veamos las diferentes características por las cuales sí es bueno o sí es interesante tener este tipo de juegos porque son viables que además pueden trabajar otro tipo de objetivos diferentes a los motores u otro tipo de contenido y se pueden utilizar o realizar en diferentes sitios por lo cual son muy propicios incluso con diferentes tipos de materiales pero a ellos les tendremos que hacer diferentes adaptaciones en función a ese pequeño problema o error que pueda tener la utilización de ese juego. Y sin más pasamos al siguiente, bueno estas son las referencias, si tenéis alguna pregunta ya la hacemos al final junto con el otro y ahora pasamos a la otra presentación que es la presentación del tema de las diferentes aplicaciones. Bien, no vale. El tema 8 que son las aplicaciones prácticas de los juegos motores. Aquí dentro de este tema de las aplicaciones prácticas de los juegos motores vamos a ver algunos puntos muy interesantes que desde luego dan mucho valor o un valor añadido muy importante a los juegos motores y es lo que quiero que veáis. Como siempre, desarrollada por los profesores Belén, Amador y Andrés y el esquema de este juego, el esquema de esta sesión está relacionada con estas temas. O el esquema que vamos a desarrollar son los diferentes puntos. Justificación y objetivos, estilo de juegos motores, conceptos relacionados con los juegos motores. Ahí vamos a hacer una clarificación terminológica de algunos términos relacionados con los juegos motores, igual que vamos a dar algunas pautas básicas. Y bueno, aunque algunas partes, tanto como los juegos motores, como la jugada y eso no lo vamos a tratar tan a fondo. Y luego el juego motor y el cerebro, actualización y tendencias del juego y la referencia. Sobre todo nos vamos a centrar en la parte del juego motor y el cerebro. Y quiero que veáis esa pequeña actualización que es algo muy interesante en relación con los juegos motores. Bien, ¿es los objetivos? Los objetivos serían conocer algunas aplicaciones prácticas de los juegos motores, aclarar algunos términos y conceptos relacionados con los juegos motores y conocer las virtudes de los juegos motores en el cerebro. Bien, ese valor añadido que pueden tener los juegos motores en relación con nuestro desarrollo cerebral. Bien, ¿la justificación? Pues la justificación viene dada por algo así como esto. Mirad, hoy día en los juegos estamos intentando poner el máximo número de mecanismos y de cosas. Entonces, estamos influenciados además por todos los videojuegos en los que se incluyen multitud de información y nosotros queremos que en los juegos motores también aparezca esa múltiple información, esa multitud de información. Y con lo útiles que son los juegos motores lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de ellos e intentar utilizarlo. Por ejemplo, vemos incluso, aparte de que este juego, estas imágenes, visualizar el juego como en una especie de tablero de juego de la OCA o algo así en el que se tiran unos dados y en función, o se tiran unos dados más bien, en función del inicio en una especie de ruleta, vemos quién es el que va a iniciar el juego. El 9, por ejemplo, vemos ese tipo de cosas. La idea es la idea de cómo centrar un tema, cómo poner esta especie de gamificación del juego, que realmente no estaría bien utilizada, sino intentar introducir el máximo número de mecanismos posibles dentro del juego para llamar la atención y para abarcar el máximo número de posibilidades dentro del juego. ¿De acuerdo? Vale, pues eso es lo que quiero que veáis. Esa idea. Con esa idea quiero que veáis más opciones y más cosas. Por eso la justificación sería el cómo hoy día han evolucionado mucho los juegos y necesitamos introducir más cosas en los juegos, más mecanismos, más dinámicas, para que vosotros lo veáis cercano. Así tenemos, por ejemplo, otros estilos de juego, como por ejemplo este, en el que ponemos tipo, pues no sé, Mario Bros o algo así, en el que el jugador tiene que ir subiendo, yendo por diferentes sitios y pasar diferentes aventuras o diferentes acciones hasta que llegue al final en el que él consigue la meta. Bien, así vemos que existen diferentes estilos de juego. Lo vemos en los juegos, en los videojuegos, pero también lo vemos o lo podemos llevar a diferentes tipos de juegos que tengamos en los juegos motores. Esos diferentes tipos de juegos que podemos tener en los juegos motores son cosas como estos tipos de juegos. Aquí tenemos diferentes estilos de juegos que no tienen que ver nada uno con otro. Este juego, por ejemplo, el cañón de colorado se llama este juego. Es un juego en el que lo que se hacía es un tipo de juego field person shoot, tipo juego FPS, que lo que hace es que unos jugadores pasan por el centro y cuando completan una fila o cuando completan una carrera meten un aro a quien la pica. Y desde los lados lo que se intenta es golpear con un balón. Bien, pues ese tipo de juego que sería lo que ahora diríamos similar a Call of Duty o algo así, pues es un tipo de juego que hoy día... ¿Hay más tipos de juegos? Pues sí, a este tipo de juegos que hemos jugado en clase en el que vemos como estos están estructurados con una organización determinada. Aquí vemos, por ejemplo, el juego que puede parecer más desorganizado, más extraño, más desorganizado porque hay mucha gente, unos que se cruzan, que es el juego del corta hilo en el que incluso nos cuesta trabajo salir y en la persona a la que están pillando se produce un caos dentro de ese juego. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que quiero que vosotros percibáis como unos están jugando, corriendo y se van perdiendo dentro del juego porque no sabe a quién tienen que pillar. Otros tipos de juegos, por ejemplo, sería este en el que están todos sentados, organizados y un juego muy divertido que se llama, por ejemplo, en este caso es el juego de el tiburón y el socorrista. Juego del tiburón y el socorrista que no sé por qué no me está saliendo ahora. El juego del tiburón y el socorrista en el que quiero que veáis como en el juego del tiburón y el socorrista lo que intentan es eso. Intentar el socorrista que no se lleve a los que, el tiburón, a los que están participando en el juego. Bien, un juego totalmente diferente con una estructura totalmente diferente. Bien, diferentes estilos de juego, eso es lo que quiero que veáis, que existen diferentes estilos de juego, pero todos son juegos motores con diferentes características, diferentes contenidos, diferentes aspectos que son los que se tocan, muy diferentes. Y ahora, dentro de los conceptos, quería aclararos algunos conceptos que están relacionados con los juegos motores y con los juegos en general. Y el concepto, por ejemplo, de ludificar y o la ludificación, bueno, uno sería la acción, la acción de forma sustantivada y, o sea, el verbo y el sustantivo. En realidad, sería introducir o la introducción de algún mecanismo y dinámica del juego en un tema o actividad no relacionado con el juego con el fin de hacerlo a menos y divertido. Os voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo flexiones en el suelo, uno está haciendo flexiones en el suelo, en principio no es un juego, es un entrenamiento, se está entrenando, se está haciendo fondo. Sin embargo, si yo lo que digo es vamos a ver cuál de los dos hacemos más flexiones en el suelo, yo ya estoy compitiendo con otro, yo ya estoy realizando un juego, estoy con una competición. Ahí habría metido solamente un mecanismo que es el mecanismo de la competición y estaríamos a ver quién de los dos es el que hace más flexiones. Entonces, ahí ya estaríamos ludificando el juego. Lo hemos hecho más o menos incluyendo algún mecanismo, pero en realidad tampoco hemos puesto más cosas como cuántos puntos tiene tal. Sí, que uno gana que el otro, pero realmente es un juego muy corto, ahí sería solamente una ludificación, no sería un juego en sí. Siguiente, teoría de juego. En muchos casos se habla de teoría de juego y ¿qué es la teoría de juego? Pues realmente la teoría de juego es una teoría matemática que está basada en algoritmos que sirven para explicar la dinámica de sistemas complejos como ocurre en la evolución de los valores, como por ejemplo ocurre en la evolución de los valores en bolsa o cosas extrañas que ocurren que dependen de muchísimos factores. Hubo un señor en los años 40 que vio que esa teoría basada en el caos está relacionada en los juegos o se da por ejemplo en los juegos como hemos visto o como yo quería mostraros en el vídeo anterior de como yo quería mostraros en el vídeo anterior de de los en el vídeo anterior del corta hilos en el que van corriendo y entonces pues cada uno va a un lado se van se van despistando entonces pues ese caos que se forma en muchos juegos pues es el que está relacionado pues con ese tipo de teoría un señor vio que había unos algoritmos similares y vio que para que esos algoritmos similares que explicaban cómo funcionaba un juego también valían para explicar el funcionamiento de diferentes cuestiones económicas otro tipo de acciones que ocurren en la realidad así pasamos a otro tipo de juegos que son los juegos serios eso es una corriente que apareció a partir de los años 60 70 que son juegos desarrollados con el fin de enseñar un determinado tema pero que no está relacionado con el juego sino que es para que parezca un juego ese el aprendizaje de ese tema para que parezca un juego se le ha se le ha en diversos mecanismos y mecanismos y dinámicas de los juegos de de la teoría de estos juegos serios se ha se ha relacionado mucho con la 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 realización de videojuegos entonces esto es lo que hicieron introducir diferentes mecanismos han introducido algunos mecanismos del juego para el aprendizaje cuya función principal es el aprender determinadas cosas ¿vale? pero no llegamos a lo que hoy día se llama gamificar o gamificación el verbo o el sustantivo en función de cómo lo empleemos que sería la máxima expresión de los juegos serios a los que se le añaden mucho más mecanismos y dinámicas de los juegos y el desarrollo de actividades o aprendizaje está basado en el juego o sea nosotros utilizamos diferentes mecanismos todos los tipos de mecanismos que podamos con el fin de que algo que en principio no está relacionado con los juegos pueda utilizar esos mecanismos para captar la atención todo lo que hemos dicho de los juegos motores que es lo que hacen los mecanismos pues captar la atención etcétera etcétera para que funcionen bien los juegos y enseñar algo o lo que sea hemos visto seguro todos conocemos aplicaciones como la de eHealth o Duolingo los cuales uno es para mejorar tu salud y otro es para mejorar tu salud a partir de la realización de actividad física como el eHealth que muchos tendréis en vuestro teléfono o otros como por ejemplo pueden ser Duolingo que vale para el aprendizaje de idiomas entonces te dan unos puntos tienes unos escudos unos diferentes mecanismos como los que estamos viendo nosotros que lo que hacen es que para diferentes temas no relacionados con el juego intentan hacerlo un poco a modo de juego con algunas aplicaciones para que puedan resultar más o menos pero claro cuando pasan de ser un pequeño juego de nada no es lo mismo a toda la gamificación que llevan todas las cosas ¿de acuerdo? en ese tipo de juegos y luego otro término que está relacionado con ellos que es verificar y o verificación que está relacionado con aburrimiento ¿qué significa? pues cuando los juegos serios o en la gamificación se pierde el objetivo principal de aprendizaje y o desarrollo del juego es frente a la puesta en funcionamiento de los mecanismos y dinámicas del juego o sea que le damos tanta importancia a poner en funcionamiento algún mecanismo o dinámica del juego que se nos olvida el objetivo del juego en sí y entonces si nuestro objetivo por ejemplo es realizar actividad física se nos olvida que lo fundamental es realizar actividad física y nos ponemos a explicar un mecanismo a explicar una cosa y el tiempo que tenemos para jugar o para realizar esa determinada acción que es actividad física lo perdemos y no se realiza esa actividad por lo cual al no concretar el objetivo que nosotros queremos se produce el aburrimiento o la bonificación del inglés bolo bien pautas básicas pues pautas básicas para llevar a cabo este tipo de aplicaciones de los juegos lo primero que tenemos que ver es que contamos con un grupo de mecanismos que nos van a posibilizar diferentes cosas que son relaciones a través de mecanismos sociales o mecanismos socializadores la autonomía dentro del juego a partir de la utilización de mecanismos del espíritu libre la maestría o perfeccionamiento de las diferentes acciones a través de los mecanismos del triunfador y la propuesta a partir de la utilización de las propuestas de los mecanismos altruistas además tenemos dos más pero que esos dos más van a estar directamente involucrados y no involucrados como es el jugador que como en el juego de recompensa él va a estar disfrutando dentro del juego el jugador y otros que sea lo que sea va a ser un poco más complejo integrarlo como en los disruptores por lo cual en principio vamos a contar con esos cuatro pilares básicos para que pueda funcionar el juego y otras pautas básicas que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros dentro de nuestro objetivo principal es la utilización del tiempo de actividad física en los juegos motores lo que tenemos que hacer es motivar la motivación al jugador ¿cómo lo vamos a hacer que esa motivación sea lo más alta posible? pues tenemos que intentar si nosotros estamos haciendo juegos motores tenemos que intentar que el máximo tiempo posible se realice actividad física y para eso vamos a seguir con los mecanismos la utilización de intentar con los mecanismos generales embarcar al jugador en el juego entusiasmarlo realizando una actividad física propicia al juego que estamos realizando cuando ya tenga presentada y esté dispuesto a realizar la actividad física que se emplee a fondo que se pueda emplear a fondo gastar energía hacer mucha actividad física empleándose en este juego y además que después de emplearse esté disfrutando de este juego y esté entre comillas enamorado de ese juego anteriormente hemos visto que era la utilización de era la utilización de el acrónimo RAM o sea como rampa de lanzamiento una de las pautas básicas ponemos este acrónimo relaciones autonomía maestría y propuestas y en este siguiente tenemos el acrónimo de las cuatro es embarcar entusiasmar emplear y enamorar ¿para qué? pues para que no se pierda la motivación y estemos todo el rato realizando actividad física dentro del juego dentro del juego no tal recordarlo estas cuatro palabras y las anteriores y a embarcar entusiasmar emplear y enamorar bien y vamos a una parte que es muy interesante dentro de los juegos motores y que es muy importante porque le da ese plus de calidad o de valor añadido a los juegos motores y es que cuando estamos jugando se realiza cuando estamos jugando se realiza actividad matriz y eso es algo que lo que tenemos que intentar juegos motores para cumplir el objetivo motor el máximo tiempo de actividad matriz que significa que no haya pérdida de tiempo jugando pero ¿por qué pone jugar es pérdida de tiempo? porque en muchos casos durante muchos años a lo largo del tiempo incluso con las definiciones y eso que vimos en las clasificaciones anteriormente al juego se le ha tenido o se le ha tomado como una pérdida de tiempo el jugar es perder el tiempo y dices ¿pero por qué es perder el tiempo si estamos realizando actividad física? bien no solamente hacer actividad física sino más sino muchas cosas más que son las que vamos a ver adelante pero en principio el juego era algo que no tenía que haber nada que nada con la realidad que se hacía de forma espontánea y que no llevaba a ningún lado nada más que para puro entretenimiento sin embargo aunque sea solo ese puro entretenimiento realizando actividad física se producen más cosas por eso es importante no perder el tiempo y hacer el máximo tiempo de actividad física en los juegos porque aunque siempre durante a lo largo de mucho tiempo los juegos o jugar ha sido o sea considerado una pérdida de tiempo realmente no lo es ¿por qué? por una cosa muy sencilla hasta hace muy poco tiempo los juegos que resultaban como mejores o como se decía que el juego mejor era jugar al ajedrez porque es que ese juego era el que más desarrollaba el cerebro era para personas muy inteligentes y tal entonces yo siempre me planteaba que no entendía como estando dos personas quietas en las que hay 16 fichas y 16 fichas con sus diferentes opciones quietas estaban quietos movían cada mucho tiempo una ficha y podían ser mucho más inteligentes que otras personas como por ejemplo jugando al rugby en el que están 15 contra 15 todos moviéndose rápido y tienes que pasar el balón en milésimos de segundo yo realmente no llegaba a entenderlo aunque el uno dice es que el otro está barajando muchas opciones pero es que el otro también tiene que coger el balón de una forma determinada etcétera ¿qué es lo que ocurría? pues una cosa muy sencilla el factor de la métrica cuando estábamos realizando jugando al ajedrez hace 30 años o más o más bien diciendo hasta hace poco hasta el año 2000 o hasta el 2000 y poco si se podía medir cuál era la actividad cerebral de una persona que estaba realizando estaba jugando al ajedrez pero no se podía medir cómo cuál era la actividad de una persona que estaba realizando actividad física ¿por qué? porque estaba corriendo estaba moviéndose por el espacio y no no teníamos esa policía sin embargo nos damos cuenta que hoy día han evolucionado las métricas y si podemos ver que una persona incluso cuando está andando en una cinta ya está generando una gran actividad cerebral si ya está corriendo más actividad cerebral si está con más intensidad más actividad cerebral bueno pues si encima si está corriendo y jugando con otro alrededor daros cuenta cuánta actividad cerebral puede haber bien pues entonces el factor de la métrica que es algo que no ha influido mucho ya lo estamos superando y nos damos cuenta que realizar actividad física es muy bueno para nuestro cerebro estamos consiguiendo el objetivo si dentro de un juego motor estamos realizando actividad física eso es lo fundamental entonces nuestros juegos motores realizamos actividad física significa que nuestro cerebro está activándose está trabajando estamos trabajando no solo la actividad física sino que nuestro cerebro está funcionando cuando estamos realizando juegos motores estamos fortaleciendo nuestro cerebro ¿qué ocurre con eso? pues con cuanto además de divertirnos además de divertirnos cuanto más tiempo estemos realizando actividad física pues se podría producir incremento de masa gris ¿por qué incremento de masa gris? pues lo vamos a ver ahora no es que cualquier juego produzca un incremento de masa gris no no todos los juegos producen un incremento de masa gris no lo que sí hacen todos es activar zonas cerebrales eso sí ahora el incremento de masa gris ¿cómo se produce? pues el incremento de masa gris se produce cuando un jugador está aprendiendo continuamente diferentes tipos de habilidades ¿cuáles son algunas de las habilidades que son o que están relacionadas ahora mismo? a lo mejor cuando la métrica avance las medidas avancen pueden medir más cosas pero ahora en principio por ejemplo está el equilibrio el trabajo del equilibrio el trabajo de malabares y el trabajo de la orientación por eso es muy importante en algunos juegos la orientación dentro del espacio con el movimiento de muchos jugadores o la orientación de tu propio cuerpo en el espacio igualmente los malabares y el equilibrio pero todos los juegos activan el cerebro todos lo activan pero no todos incrementan la masa gris igual pero en general realizar actividad física va a hacer que nuestro que nuestro cerebro esté saludable solamente aunque sea por la activación pero ¿cómo podemos hacer que además se produzca ese incremento de masa gris? pues lo que tenemos que proponer es que dentro de nuestros juegos estemos siempre aprendiendo continuamente nuevos tipos de juegos como puede ocurrir por ejemplo cuando estamos realizando malabares que no acaban los malabares sino que tenemos un entrenamiento otro entrenamiento y podríamos tener con más bolas con diferentes formas siempre tendríamos algo nuevo con lo que aprender igual que en la orientación siempre tendríamos un lugar nuevo en el que aprender en el que aprender a movernos o a situarnos entonces ¿cómo podemos estimular nuestro cerebro para el incremento de masa gris? Col proponiendo nuevos retos de aprendizaje entonces nosotros por ejemplo voy a poner el ejemplo de el equilibrio pues a lo mejor intentamos ponernos en equilibrio dentro de una balanza y llegamos a conseguirlo si lo automatizamos significa que ya dejamos de estar como en el incremento de masa gris tendríamos que buscar nuevas opciones pues bueno voy a hacer equilibrio haciendo el equilibrio invertido con una sola mano o voy a hacer equilibrio encima de un tonel o por ejemplo voy a hacer también equilibrio con zanco o voy a seguir voy a hacer equilibrio moviendo un tronco dentro del agua o ya más difícil todavía hacer el pino en el tronco dentro del agua lo que quiero decir que siempre para tener esa estimulación cerebral que nos pueda producir ese valor añadido de incremento de masa gris que se puede producir a todas las edades incluso con personas mayores de edad quiero decir no solo de mayores de 18 años sino con personas de más de 60 65 años con un incremento de la estimulación del cerebro con retos nuevos y ahora pasamos a ver cuáles son los diferentes hemos dicho que se produce ese incremento de masa gris con retos nuevos pero no hemos explicado por qué se produce esa activación cerebral pues mira existen diferentes zonas del cerebro que ahora no vamos a concretarlas que relacionan los mecanismos y dinámicas con los juegos motores hay un juego un mecanismo determinado que produce que tengamos esa ansiedad por coger ahí la zanahoria o por lo que sea se estimula una zona del cerebro esa zona del cerebro cuando estamos realizando juegos motores hace que nuestro cerebro en un lugar determinado se active entonces de pronto nos ponemos a jugar y quiero ganarle al otro estoy con la competición y qué es lo que ocurre pues que nuestro nuestro cerebro pues hacemos que se produce un mecanismo que boom lo activa qué es lo que ocurre ese cerebro venga se activa se activa estamos ahí pensando y cuando estamos realizando ocurre esa activación del cerebro de pronto un mecanismo actúa sobre una zona otro va sobre otra zona o actúan sobre diferentes zonas y vemos cómo estos mecanismos actúan el cerebro el cerebro ahora ¿qué zonas son las que actúan y por qué? pues mirad en el cerebro que está formado por neuronas tenemos diferentes estímulos químicos diferentes estímulos químicos que relacionan las terminaciones de diferentes neuronas hay un proceso químico por lo cual aquí entre una neurona y otra se produce un proceso químico que estaría reflejado aquí en el cual hay un intercambio de sustancias químicas dentro de nuestro cerebro y si nosotros tenemos ese determinado sustancia química nos damos cuenta que tenemos pues unas sustancias químicas que son las que provocan determinadas reacciones en función de los diferentes mecanismos bien si nosotros lo que tenemos que ver es que sustancias químicas son las que reaccionan en nuestro cerebro vemos que en nuestro cerebro es pura química por lo cual nosotros lo que tendríamos que estudiar es la tabla periódica de los elementos que hemos visto en química y estas son las nuevas actualizaciones que hay ahora en juegos motores que sería el estudiar la tabla periódica pero no de los no de los mecanismos no de los elementos químicos como pongo aquí sino la tabla periódica de los mecanismos que hay en los juegos motores los mecanismos y dinámicas de los juegos motores ¿cuáles serían esos mecanismos? pues mirad para que tengáis el recuerdo igual que hemos hecho anteriormente con la red la mnemotécnica de RAM para introducir los juegos y las cuatro es para los juegos aquí os propongo el recordar los diferentes mecanismos a modo de tabla periódica de los elementos de tal forma que tenemos las recompensas programadas y estamos utilizando colores diferentes para cada uno de los diferentes mecanismos para que los tengáis a modo de recordatorio en marrón tenemos las recompensas programadas recompensas aleatorias figas recompensas dependientes del tiempo después tenemos las generales embarques señalización aversión inversión fibra de progreso tema narrativa curiosidad presión temporal rareza estrategia flujo consecuencias también tenemos los mecanismos socializadores grupos y equipos redes sociales estatus social descubrimiento social presión social competición mecanismos triunfadores como son desafíos y retos certificados aprendizaje misiones niveles de progresión lucha de líderes y espíritu libre como puede ser el mecanismo de espíritu libre y dinámica como son la producción las reacciones ramificadas los regalos inesperados contenido desbloqueable herramientas de creatividad adaptación y mecanismos altruistas como son las propuestas altruistas cuidado y protección acceso colección regalar compartir compartir conocimiento y los mecanismos del jugador como son los puntos los premios líder de la clasificación insignia y logro economía virtual la lotería y finalmente los mecanismos del disruptor como son la plataforma de innovación la votación la herramienta de desarrollo anonimato ligero toque y anarquía así de una forma visual ya podéis tener vosotros esta tabla periódica de los mecanismos y dinámicas de los juegos motores bien también la hemos visto esta tabla de mecanismos y dinámicas de los juegos motores con unos dibujos que sean fáciles de dibujar y entonces he puesto que esta recompensa programada estas recompensas programadas las podemos ver como se transforman en unos logos para que lo recordéis fáciles de dibujar y vemos como ahora se están convirtiendo los diferentes mecanismos generales y estos mecanismos generales igualmente ahora se van a convertir los socializadores en dibujos fáciles de recordar igualmente para que se os quede también tenemos los dibujos de los mecanismos del triunfador del espíritu libre los mecanismos altruistas los mecanismos del jugador y finalmente los mecanismos del disruptor así tenemos como estos ocho tipos de mecanismos los tenemos con la tabla periódica de los elementos la tabla periódica de los elementos no sino de los mecanismos y dinámicas de los juegos motores no los mecanismos y elementos no perdón los elementos de la tabla periódica y como no si teníamos también esto porque no lo vamos a hacer con los dibujos que teníamos inicialmente como podéis ver que ahora se transforma los dibujos de los mecanismos de las recompensas en dibujos visualmente más atractivos al igual que los mecanismos generales los mecanismos socializadores los mecanismos triunfadores los mecanismos del espíritu libre mecanismos altruistas mecanismos del jugador y finalmente los mecanismos del disruptor y así con esta nueva tendencia que es la de utilizar los mecanismos y dinámicas para el desarrollo de los juegos motores acabamos poniendo las referencias y cualquier duda o pregunta en relación con el tema pues este es el momento para realizarla pregunta pregunta ¿hay alguna pregunta? ¿me pregunto yo es tan difícil el examen de fútbol? Iván que no hay pregunta o que no ha gustado vale Iván bien lo digo porque es que la tabla periódica yo pienso que queda bastante interesante pues bueno pues si no hay ninguna pregunta solamente deciros que ya la semana que viene no tendremos clase teórica que el próximo miércoles seguiremos teniendo las dudas y seguiremos teniendo las dudas para la clase de práctica y ya está que tengáis muchísima suerte en el examen de mañana de fútbol y que todo vaya bien pues si no hay ninguna pregunta pues lo que hago es cerrarlo ¿sabes? 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 ¿sabes?